¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Presentamos al Pluma de la Esquina Azul. 56 kilos 750 gramos es el número exacto que marcó en el pesaje oficial. Con 28 años, su historial profesional tiene 8 combates. 7 ganados, 1 perdido. Sus puños consiguieron 3 knockouts. Les estoy hablando del mariachi del boxeo de Colonia, de Uruguay. Y aquí está, él es Rubén Darío Casero. Rincón rojo, rincón fuego, rincón selección argentina. Porque llega una promesa arrolladora de 22 años con récord profesional. ¡Perfecto! 4 peleas, 4 victorias, 4 demoledores. Knockout. En la báscula marcó un peso oficial de 56 kilos 900 gramos. Aquí Cosquín, aquí el invicto, aquí la promesa de Córdoba Argentina. Agustín, el principito. Vergara. ¡Primer round! Vergara, casero. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarren y los golpes de abajo. Y sobre todo los golpes de la nuca. Choque a los rincones. Tomás, el tercer hombre. Atención que el principito se luce pero también siente la mano. Al menos ha mostrado eso en su corta carrera. Aunque ha ganado todo por knockout. Señoras, señores. ¡A boxear! Visitante de pantalón verde. Uruguayo. Rubén Darío Casero. Enfrente. Buena peja. Nicolás Agustín Vergara. 20 años para el principito. Buen boleado. El que toma la iniciativa en el casino de Buenos Aires. Bien. Buen combate. Abierta a la derecha. Previsible la de Casero. Media distancia. Casero de Colonia, Uruguay. Viene de ganar por knockout técnico en la sexta vuelta. En su última presentación. Muy bueno. A Diego Pedreira. Montevideo. En diciembre del año pasado. La única en la Argentina cayó ante Kevin Muñoz. En el docino pupilo de Chacón. Ese día duró un ramo. Parejo. Lo está buscando Vergara. Cayó en Darreguera. Localidad que le gusta mucho a nuestro compañero Marcelo González. Choque de Aperturas. Cross de derecha. Cross de izquierda. Abierta a la derecha de Casero. Excelente. Zurda ahora de Casero. Genial. Vergara posicionado en el centro del ring. Queriendo ser protagonista de la escena. Espera el mariachi. Va el principito. Atado. Pero va. Es el comienzo de la pelea. Enmarcada en pluma. Seis asaltos. Trabaja en la respuesta. De contragolpe. Falló el uruguayo. Metió la última izquierda. Hagan sus apuestas, mis amigos. En la guardia. En la noche de viernes. Quiere jugar un pleno Vergara. Viene avanzando. Excelente. Apertar. Metió la izquierda. Llegó la última al mariachi. Llegó amortiguada. Pero pareció moverlo a Vergara. Ojo con esa izquierda que se mete. Principito. 40 segundos para el cierre. Ancho abajo bien. La domina. De Vergara. El mejor gol fue de Agustín. Hasta el momento. La gran noche del casino de Buenos Aires. Con la producción de torneos. Un buen round. Con Fares, con Forte, con Mauro, con Bortot, con Curbelo la dirección. Con los muchachos de Video 4 en cada detalle. Muy bien. En este gran marzo que vamos a tener en Boxeo de Primera. Excelente. Con Luna para incluido. Últimos 10. Ojo que llegó a la derecha del uruguayo. Arriesga Vergara. Se va a la vuelta. Se acaba a rincones. Segundo round. Continuamos con Boxeo de Primera. Qué hermosa. Hermosa vista. Qué linda panorámica. La mínima diferencia para Casero, 10, 9 y medio en el primer asalto. Poca acción por parte del cordobés que está en el centro del cuadrilátero. Que quiere proponer, pero de muy pocas intervenciones. ¡Pedazo! A boxear. Boxeo de Primera en nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Para acompañarnos en las redes sociales. Arranca la vuelta número 2 de 6. Pantalón de Argentina para el argentino para Vergara. Pantalón verde para el uruguayo para Casero. Ajá. Están pidiendo que avance. Carcetti lo vio ganar al de verde por medio punto en la vuelta 1. Sí, porque es el hombre que está trabajando más. Mete la izquierda a Vergara. Mete la izquierda a Casero. Parejo. Izquierda abierta de... Parejo. El Principito. ¡Qué buena mano! 1'54 para el cierre del capítulo 2. Lo quiere hacer entrar en la trampera el uruguayo. Cross de izquierda. Lo va dejando venir. Excelente. Lo deja trabajar. Ojo las cabezas. Genial. Percibe Tomás. Percibe Tomás. Entradas agotadas en el casino. Domina el combate. Buen marco de público. Presencias estelares. Claro. Los pibes de la selección. Muy bien. Ha crecido un poco el desarrollo y el desempeño de Agustín Vergara. De cualquier forma está mentalmente en combate. Casero. El uruguayo pretende ser protagonista. Corre el cronómetro. Mete la izquierda abajo. Bien. Agustín. Buena guardia. Se ha tomado como un pequeño resquicio, reparo. Break. Excelente uppercut. Zurda abierta. Gancho de izquierda. Me apoyo en las manos de Vergara. El noche de doble fondo. Gancho de derecha. Y nos acercamos a ese momento. Lo domina. A las dos peleas principales. Ha mermado un poco la actividad. Un buen round. Chico de Colonia. Un poco. Bastante. Dice un amigo relator. Trece para el cierre. ¡Upa! Metió a la derecha. Se lo movió. Pateó la moto. Pateó la moto. Casero llegó a la derecha de Vergara. Que también sintió la mano. Ojo. Ojo que están en la ruleta. Justamente en el casino. Entran en la ruleta rusa. Tercer round. Del pibe de Cosquín. La experiencia. Vaya hacia adelante. Que tome la iniciativa. Que se haga cargo del combate. ¿Peraso? Todo asojo. Vamos a boxear. Arranca la vuelta tres. Buena peca. En la estelar noche de viernes. Un buen boleado. Los acompañamos en un rato. Galo Barra, Migre, los medios pesados. Buen compasito. Ayala, los welter. Ya iremos a zona de camarines. ¿Jugó una ficha usted en esa pelea o no? Sí, sí. Color jugué. Ajá. Los dos. ¡Epa! El que agarra no pega. Ojo Tomás. Muy bueno. No. Los dos vienen de una definición categórica. Al ataque se la juega el de Cosquín. Parejo. Parejo. Hacia la izquierda sale caminando. El más pequeño detalle. La buena mano. El uruguayo. Ahí va el de la selección. 4 de 4. Cross de izquierda. El profesionalismo. Choque de apertura. Fómbolo izquierdo del busador uruguayo marcado. Llegó la zona. No ha explotado hasta el momento Vergara. Metieron ambos zurdas. Y la emoción entiendo que debería pasar por él. Va el principito. Capítulo 3. Si uno lee los números. 4-0-0 con 4 knockouts. Mitad de pelea. Ajá. Falta un rato largo todavía. Buena guardia. No le está cortando el cuadrilátero. Lo está persiguiendo. El uruguayo es duro. Lo va midiendo. Lo va... Poniendo el foco. Excelente Apertar. Ahí lo llevó y lo rinconó. Pancho de izquierda. Uno, dos, tres golpes que llegan. Pancho de derecha. La derecha volcada. La media vuelta vuelve a posición. Lo domina. Habrá bomba de caos. La domina. Llegará el momento. 34-33. Mañana la jornada va a seguir en desvío. Arijón, Santa Fe. El rateca Sánchez. Un buen round. El rateca. Marcelo Sánchez frente a Carlos Aquino. El fondo de la noche. Allí Carcetti. Yurnet. Un riesgo. Mete la izquierda abajo. Bien, Vergara. Mete la derecha arriba. Lo hace cabecear. Sale el uruguayo. Se consume la vuelta número tres. Somos boxeos de primera. En un rato la tarjeta de la gente. Se acabó la historia. Per la mitad de la pelea. Rincones. Cuarto round. No ha aparecido esta explosión en sus puños. Ese protagonismo absoluto. Cuarta vuelta. Un buen cross. A boxear, lo dice la presidenta de la Uperbox. Buena pecha. Que ya estuvo gestionando algunas cuestiones para corregir a futuro. O sea, primera semana y ya tuvimos un par de inconvenientes. Esperás. Todo se arregla. Acreditaciones para todos. A boxear. Nicolás Agustín Vergara, el principito, 22 años. El pupilo de Víctor Castro. Te quiero mandar un gran abrazo, Horacio Pagani. Que me llamó. Muy bueno. La semana me dijo, piba, estoy a tu disposición. Ahí va Casero. Recibiendo y saliendo de contra. Ahí va Vergara. Tratando de meter la mano. Lo arrinconó. Ahora sí contra el rincón rojo. Mete la izquierda abajo. Parejo. Lo va quitando aire, lo va quitando recorrido, lo va quitando proyección a la pelea del uruguayo. Que buena mano. Un abrazo para Pucho que seguramente debe estar. Estoy a disposición, piba. Cross de izquierda. 1'45. Excelente. Genial. La derecha de Vergara empieza a dibujar los mejores golpes de la noche. Domina el combate. La va a volcar por arriba del hombro y la va a meter justa, me parece. Yo hasta el momento siento como sabor a poco. Bueno, esperen, güey. ¿Qué quiere que le diga el brazo? Tampoco sea tan pedigüeña que todavía falta, ¿eh? Excelente. Guárdese algo para Yurrani con Ayala. Ahí va a estar con Marcelo. La que se viene. Guárdese algo para Galovar y para Ramírez. Vergara va. Buena guardia. La guardia tiene sabor a poco. Vaya, Vergara, vaya. Empezamos tan bien con Sol y con Abaca. Buen Ramón. Empezó a trabajar de escapista casero. Excelente, Apertal. Ya no se planta tanto. Gancho de izquierda. Choque de aperturas. Gancho de derecha. Ha hecho un desgaste en los tres primeros asaltos importantes. Lo domina. El mariachi no es ningún loco, ¿eh? Allí es cuando digo de administrar las potencias. De no todos los golpes lanzarlos con la misma fuerza. Está bien un buen combate. Porque a mitad de pelea ahora anda con la reserva. Ojo que se abre la puerta para la izquierda abierta de Casero. Muy bien. Ya la intentó en más de una oportunidad y en alguna entró. ¡Oh, qué chico! Grupa. Excelente. Últimos 10 a Percibe Tobas. Cerrándose el capítulo 4. Somos boxeos de primera. En el casino Buenos Aires. Rincones. Quinto round. Un calco prácticamente en el centro del ring. Vergara intentando cortar el cuadrilátero. De a ratos esboza un uppercut. Y es protagonista, pero ahí anda. Mermando. Permítame decirle árpeca. Árpeca para Falucho. Bien. A boxear. Arrumpa la vuelta número 5. De verde anda Rubén Darío Casero. El mariachi. El uruguayo. 7-1-0 el récord. Ante Nicolás Agustín Vergara. El de Cosquín. 4-0-0 el récord. Cuatro nocabas. Pero ya corre la vuelta 5. Terreno inhabitual en la carrera de... Ahí está afuera. Eso. Agustín. Atáquenlo a Nicolás. Ahí va. Sí. Y además la primera pelea pactada a 6. Derecha volcada que llega. Qué buena mano. Vuelve el ataque. Uno, dos, tres golpes del uruguayo. El uno, dos de Vergara. Cross de izquierda. Bien. De capricho no quiere ganar Vergara. Genial. De tozudo, de voluntarioso. Va a buscar. No quiere claudicar. Domina el combate. Cambia el paso. Le está agregando velocidad a sus combinaciones Vergara. Se está soltando. Creo que ya le probó la mano el uruguayo. Excelente. El uno, dos abajo del mariachi. Corriendo la anteultima vuelta. Al quedarse, amigos de boxeo de primera. Llegó bien, eh. Lo tocó abajo. Choque de apertura. Camina el mariachi. Parece haberse leído una mano. Empiezan a regalarse sobre el rincón rojo. Se abre la puerta para Vergara. Ancho de derecha. Doble derecha. Llega arriba. Ya está demasiado parado el uruguayo. Izquierda que llega. Lo domina. 35, 34. Se acerca el momento. Se agranda la figura. Se agiganta el desempeño de Vergara. Está disfrutando en este momento de la pelea. Se va jugando en pleno al 5. Un buen round. 20 segundos para el cierre. Está demasiado anclado sobre las hojas el boxeador uruguayo. No camina bien. Excelente. Últimas 10. Pasó atrás para Vergara. Rumbo al último descanso. Un boxeo de primera edición de Lierner Ring. Rincón. Sexto round. En todo lo que está mostrando. Comenzó. Dos últimos asaltos. Así se dice. Últimos tres minutos. Relata Martín Pera. Soportéis es por. A boxear. En boxeo de primera. La última vuelta para Vergara y para Casero. El principito y el mariachi. Los números le cierran por ahora al argentino. Buen combate. Que ha ganado todo lo que boxeo por knockout. En cuatro peleas. Quiere seguir por ese terreno. Tiene tres minutos para lograrlo. Uno, dos, tres golpes que salieron del uruguayo. Y ya tiene contras más para autodefensa que para ataque. Muy bueno. Para frenar que para buscar el knockout. Desordenado Valdecoquín. Va el argentino. Parejo. Va Vergara. Parejo. En la antesala de lo que será lo mejor de la noche. Qué buena mano. Las dos peleas principales. Las que se vienen. De cualquier forma bien por el uruguayo que estuvo siempre en pelea. No se puede combate. Croce. Entró recién el upper de mano derecha. Después entró el cruzado. Con buena actitud. Otra upper de mano derecha por parte del argentino. Y uno izquierdo. Hay chocolate. Sí, hay sangre en las fosas nasales. Hay chocolate en la nariz. El uruguayo que se la juega. En la ruleta del casino de Buenos Aires. Y viene la derecha ascendente. Sabe el uruguayo. Que súper vivencia tiene por ahora. Arriba del ring. El andanada de golpe viene por parte del hombre de Coquín. Se para la gente en el ring size. Entradas agotadas. Buena guardia. El ingreso al casino. A un minuto del cierre. Buen trabajo. Acelera y pone todo Vergara. Excelente upper. Con un boxeo honesto. Presentando esta noche. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Un paño frío es el uruguayo con lo que le queda. Con lo que tiene. El quedo físico fue claro. No abraza el uruguayo. No barra. Eso. No mete ninguna llave de supervivencia. Es aguantar, cerrar, esperar. Un buen round. Le va abriendo la puerta al argentino que tiene poco todavía. Tiempo para liquidarlo, pero quiere hacerlo. Muy bien. Y viene el 1, 2, el 3. Arriba. Se le va. Se le va. Se le va. Hay un cierre. A cara limpia en el final. Con sangre en la nariz. Termina el uruguayo. Señoras y señores. Final del boxeo. Para Vergara y para Cajero. La última fue paliza. Él mismo encontró ese almíbar de la victoria que se siente en el cuerpo. Y allí fue desarrollando su mejor boxeo. Que no fue su mejor noche. Repasamos. Lo mejor de la pelea. Ya en la segunda vuelta. Por afuera llegaban los envíos. El uruguayo por adentro. El argentino. Tercer asalto. Y aquí comenzaba a fincarse. En el centro del cuadro del atro. En elegir qué golpes lanzar. Y en sumarle efectividad y precisión a su ataque. Ahí está. Abajo. Se le da el tiempo para bajar la guardia. De desmayar esa mano izquierda que tiene como golpe de apertura. Róximo giro. Y la bomba de mano derecha que caía. Para marcar el golpe del combate. Fallo oficial de la pelea. Tarjeta del juez Jorge Basile. 59 y medio. A 55 y medio. Tarjeta del juez Jorge Gorini. 58. 56. Tarjeta del juez Héctor Miguel. 60. 54. Ganador del combate por decisión unánime. Y mantiene el invicto el cordobés. El principito. Agustín. Pergara. Ganó nomás el de Córdoba. Primera victoria por puntos. En su carrera profesional la ganó muy bien. No dejó dudas en el final. Y esta es la celebración de Nicolás Agustín. Pergara. Victoria punto 6 ante el duro Mariachi Uruguayo. Gracias a todos mis amigos de Coaquín, del gimnasio, del club Fepeto, a todos sus equipos. Muy agradecido. Y mi técnico, Manuel Villarrazo. Y después de las palabras del ganador.